El suelo es la capa superficial de la tierra que sustenta las plantas y los sistemas productivos. Es el medio donde se desarrollan todas las raíces. Dentro de estas fases encontramos tres propiedades. Uno, física, que nos permite identificar ese espacio poroso del suelo. Nos permite también identificar la oferta hídrica para las plantas. Además, el desarrollo o la penetración de raíces en el suelo. Dos, química, que nos permite identificar el contenido de nutrientes en el suelo, proyectar un plan de nutrición y además identificar el uso de enmiendas para el acondicionamiento de suelos. Tres, biológica, que nos permite identificar la dinámica de organismos en el suelo y cómo actúan en la descomposición de materiales orgánicos y la solubilización de elementos para la nutrición de las plantas. Todo esto nos permitirá obtener información para monitorear la calidad o fertilidad del suelo. ¿Cómo hacerlo? La clave es realizar una muestra de suelo. Para esto necesitamos una serie de elementos los cuales deben estar en buenas condiciones y limpios. Los elementos que necesitamos son un balde, cinta de enmascarar, un palí, un barreno si se tiene, una espátula o un cuchillo, además de marcadores. Con estos podremos explorar e identificar algunas características del suelo como lo son la profundidad efectiva del suelo, las capas u horizontes superficiales del mismo, además de el color y la textura del suelo. A través de metodologías de descripción como lo son las cajuelas, los barrenos y las calicardas. Vamos con el paso a paso. Primero, haz una zonificación. Para ello necesitamos diferenciar, por ejemplo, con topografía, por sistemas productivos o por cobertura. Esto nos ayudará a identificar zonas de producción, zonas de protección y zonas de conservación. Dos, en las zonas productivas seleccionaremos al menos tres sitios de muestreo donde realizaremos nuestra muestra compuesta. Tercero, ya en el sitio cavamos con el uso del barreno o con el palín y tomamos una muestra. A esta muestra le vamos a retirar los bordes y los vamos a introducir dentro del balde. Repite esta operación en los diferentes sitios que se hayan seleccionado y por último tomamos aproximadamente un kilo de esta muestra, la agitamos y la llevamos a una bolsa. Con el uso de un rótulo o con la cinta de mascarar que tenemos, vamos a identificar y rotular nuestra muestra. Para ello necesitamos colocar unos datos como lo son las coordenadas del sitio, el nombre del lugar o la finca, el nombre del productor y la profundidad a la cual se tomó esta muestra. Para su posterior envío, análisis en el laboratorio donde se realizará el diagnóstico y la interpretación de los resultados. Es clave tener información oportuna para tomar mejores decisiones. Sobre todo cuando hablamos del acondicionamiento de suelos y el plan de nutrición de los sistemas productivos. Esto nos permitirá optimizar recursos naturales y económicos y reducir los impactos negativos sobre estos agroecosistemas.